¡Gracias por ver el video! Vamos a empezar a pasar a la lista de los 4 mejores de la fecha, ok? No escuchamos bien, bro. Oh, shit, bro. El yo voy yo. El yo voy yo, bro. Tercera batalla y cuarto de final. La temática es generaciones. ¿Se arranca? Cuarenta y diez vueltas. Una con temática y la otra con el libre. No hay que hacer, bro. Arranca, tres, tres, tres. ¡Hop, hop, 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 hop! La temática es generaciones. Tres, dos, uno, tiempo. Así es freestyle, eh? La temática es generaciones. Blackfiles es la bestia del Ander en lo que mi generación es. Así rapeo, todas mis rimas son completas. Generación de H&P, de rap hasta la Z. Lo mío es generación Z porque soy SAIS 2002. Puso fuentes SAIS, Arial Black cuando clavo sol. Hermano, te tiro tiros como el Black Ops Ese es un juego de mi generación Como lo eran los de Capcom Ok, mi generación es rapera Es un poppo después de los 90 Pero también antes de 2005 Antes que Eminem saque todos esos discos Y antes que Duck Finance nazca ese bebé del niño Que rapea limpio Hermano, son todas mis generaciones Yo lo transformo en acciones Lo mío es fuerza de convicciones Merecer lo que tengo en todas las acciones Nunca repetir los patrones Y basarme en la generación de improvisaciones Todo se basa en rapear y con el tiempo evolucionar Y entender donde arranca el concepto para esplayar Una generación, la generación es generar acción hasta accionar Y hacerlo solo por acción de voluntad No por esperar una retribución ni económica Sino una retribución de una respuesta del rival Respuesta lógica Algo que me haga quedar a mí como un hipócrita Para que la batalla no sean abrazos Sean crónicas Sean contestarme lo que está diciendo como te hablo yo Que te puedo tratar de buen tipo de careta De generación A representando generación Z El que te revienta Post 2000 rapeando cual noventa El que representa El que podría ser de la generación Que rapea del pre hasta el post parón El que te rompe el paredón Y que te da una clase con frases En una base de como hacer un patrón ¡Vamos con Boombap! G5 me va a decir entonces Si vamos con Boombap O con doble tempos Vamos con Boombap Nightwing Vamos con Boombap entonces Bora, una tercera batalla Cuarta de final, hermano Y arranca G5 Arranca G5 entonces Se viene la vuelta, hermano Se viene igual ¿Dúna B5? ¡Dúna B5! Quiero a toda la gente con la mano en el aire ¡Laspe, bra! En 3, 2, 1 Me bato la posta, me gusta más disfrutar la batalla que ganarle un compa Por eso podría haber hecho que el formato me juegue en contra Pero prefiero un beat más liso para batirte la posta Y decir que esto es contenido No todo es innovar por tener un nuevo tipo de estilo Lo tuyo está bueno pero es medio aburrido Nunca respeta con pucha en esa carme el sentido Yo en cambio consentido romper al consentido hasta arruinarle los cinco sentidos Hasta hacer que pase desapercibido, inadvertido Y el DAC de acá se va advertido De que tiene que tener un ojito conmigo O le dejo el ojito hundido Se lo dejo partido Como dejo destellos de ruidos Te dejo el pellejo hunduido, pendejo ardido Esto es estudiar sin el resumen Hermano estás equivocado, la vuelta no se bate, se escupe Ah, sí, estas preguntan, estas midi porque Con el ojo hundido como Stevie Wonder Ok, rapeando el lead, fine, está rapeando, sí Tengo una bae que está re buena con los extra lips Me apuntan a luces azules Y es así, estoy patinando battles como en Tokio Drift Hermano, ¿quién me para cuando clavo yo? Es que el fine es porque el fucking daddy de los flow Ok, la, elegiste boom, bad, vos? La generación tanto no se la jugó Yo no quiero doble tempo, quiero rapear a tiempo Ni residente ni tempo, yo estoy contento Con estar acaparado en cualquier evento Y demostrar que puedo dejarte así de chiquitito y sin estar molesto Tiempo, 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 bro A la cuenta de 3, 2, 1 Hasta que 5, 5 ¡Aplausos!